Horas, me encanta. Nos ponemos a pasar horas poniéndole frases y adjetivos calificativos al trabajo y a la voz espectacular de nuestra siguiente invitada. Pero nunca conseguiríamos llegar a lo que uno siente realmente cuando la escucha. De verdad, y tiene un disco maravilloso a base de los éxitos de los tríos. Hay varios tríos donde logra una conjunción padrísima, ¿no? ¿A quién no le gusta la música de los tríos y hoy escuchamos a la señora? Guadalupe Pineda, para todos ustedes. ¡Venga el aplauso! Tus versos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti, sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de tu amor te la llevas al fin Sin ti, sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Como un rayito de luna entre la selva dormida Así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Que iluminas mi luna blanca Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino, tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna El grupo de música es una verdadera joya tener esto en tu voz Y con quien estás cantando también La música de los tres haces, los dandys, los tres reyes El trío Flores Martínez y Muñoz Que creo que esto vale la pena tenerlo en casa, ¿verdad Lupita? Pues yo que más quisiera que todo el mundo lo tuviera en su casa Creo que es un discaso precioso que reúne además a los tríos originales que han hecho historia En México y en todos los países del mundo porque el trío es un movimiento de México para el mundo Estos son los éxitos de ellos, logramos reunirnos a todos ellos junto conmigo Y estoy muy honrada, muy contenta porque sé que es una historia de verdad En la música mexicana Por decir algo, regálame esta noche un siglo de ausencia eternamente Ódiame la puerta, perdón, poquita fe, negrura, sabrá Dios Bueno, donde usted ponga este disco yo le prometo que va a disfrutar Yo creo que este sería un buen regalo para la familia Pues la verdad que sí Y luego nos ponemos, ¿de cómo me toca? ¡No! ¡No felicidades de verdad Lupita! Muchísimas gracias Es un disco que engalana con tu voz Porque yo digo que una señora de la calidad de voz que tiene ella Pues tiene que estar donde siempre, en primerísimo lugar Muchísimas gracias, para mí es un enorme orgullo estar aquí presentándolo contigo La verdad estar acompañada por esta nueva generación Los Panchos aquí con nosotros Y bueno, con todos ustedes, ojalá que les guste Muchísimas gracias